Hola, buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Bedoya, soy estudiante de la Universidad ICCI de Psicología, el próximo 22 de febrero será mi graduación, hice mis prácticas profesionales en el campo de la psicología organizacional en una empresa llamada Corbeta Colombiana de Comercio, es la empresa encargada de manejar determinadas unidades de negocio en todo el territorio colombiano, como lo es Acatemotos, Fotón, Alcosto, Calay y entre otras unidades de negocio. Me desempeñé como psicólogo organizacional e hice las prácticas en el área de gestión humana, haciendo todas las actividades de selección, bienestar y capacitación de todo el personal que ingresaba a la compañía. Actualmente, bueno, ya terminé mis prácticas, hoy el día de hoy empecé en una nueva empresa llamada Omega Seguridad, ejerciendo el cargo de psicólogo de apoyo, que prontamente, posiblemente pueda hacer una vacante a largo plazo para quedarme fijo en la compañía. Lo que puedo recordar de la Universidad ICCI fue mi paso por todas las actividades de bienestar. Actualmente sigo perteneciendo al grupo de danzas urbanas, en el cual estuve desde segundo semestre hasta actualmente que sigo en el grupo. Y también estuve bailando en algunos otros grupos, como el grupo de Uniceci Baila y algunas otras actividades como guitarra, violín y entre otras. Pues me siento muy feliz de mi graduación y pues nada, muy contento de que ya se culmina este gran proceso.